Cuando pase por las aguas No me ahogaré Aunque pase por el fuego No me quemaré Cuando pase por el valle Tú estarás ahí Estarás conmigo, Cristo Yo confío en Ti Estás ahí Tú me sostendrás Con Tu mano fuerte Me levantarás Estás ahí, Señor Tú me llevarás A lugares altos Como el águila Aunque pase por las aguas No me ahogaré Cuando pase por el fuego No me quemaré Aunque pase por el valle Tú estarás ahí Tú estarás conmigo, Cristo Oh, yo confío en Ti Estás ahí Tú me sostendrás Con Tu mano fuerte Me levantarás Me levantarás Estás ahí Tú me llevarás Oh, a lugares altos Como el águila Como el águila Como el águila Estás ahí Tú me llevas alto Tú me sostendrás Tú me sostendrás En medio del quebranto No me dejarás No me dejarás Solo en mi llanto Estás ahí Estás ahí Tú me sostendrás Con Tu mano fuerte Me levantarás Estás ahí Tú me levantarás Tú me levantarás A lugares altos Como el águila Como el águila Como el águila Oh, como el águila Como el águila No me levantarás Ó, como el águila Lesión Estén Presumiendo Subtitulado